Hoy en Todo Deportes Lo que queda de la selección nacional luego de perder contra Colombia Duay Pesarosi anuncia su retiro del fútbol nacional y confiesa la razón Los chivos le apuntan a los conejos para el próximo sábado Sale el sol para los tigres de Aurora Estrenan patrocinio y se olvidan de las deudas Un nuevo pez representará a Guatemala en los Juegos Centroamericanos en Costa Rica Y felicidad en Barcelona porque hay Messi para rato Esto y más aquí en Todo Deportes